El taller de nosotros nace, es una herencia de nuestros abuelos. Ellos comenzaron haciendo platos de barro, comenzaron haciendo cazuelas para plantas, maceteras para plantas. Elaboramos desde lo que inicia hasta lo que finaliza. Prácticamente aquí el taller está caracterizado por ser completo, porque está prácticamente todo el proceso. No hay ningún proceso que no se pueda pasar en este taller. El material que nosotros usamos es el barro, es la arcilla. Está caracterizado por elaborar cosas utilitarias como platos, como tazas, cosas para restaurantes, para hoteles. Los productos que están aquí en el taller van para Canadá, para los Estados Unidos, para Holanda, para Europa. Nos hemos dado bastante a conocer por nuestra originalidad que nosotros tenemos como taller. Somos siete hermanos, aquí elaboramos cinco y con mi papá somos seis. No queremos dejar morir la herencia que nos dejaron nuestros abuelos. Para nosotros es una bendición seguir con esta herencia y no dejar caer la cultura. Nosotros pensamos transmitir a nuestros hijos, a los que vienen para arriba, para que no se caigan, al igual que hicieron nuestros abuelos con nosotros. ¡Gracias!